¿Se acabará el crédito tributario por hijos? Si el Partido Demócrata no se une. ¡Bienvenidos! Como sabemos, este 15 de julio comienzan los padres a recibir el depósito del crédito tributario por hijos, en donde alrededor de 36 millones de familias recibirán esta ayuda. Pero ha surgido un problema, ya que según el ala demócrata, se planeaba dejar esta ayuda por cuatro años más, pero los legisladores que pertenecen a este partido han dicho que no apoyarán este plan. Esto quiere decir que no se podrán extender esta ayuda y solo se quedarían los pagos para este 2021. Y esto no solo ocurre con este proyecto, sino con muchos más que los demócratas no pudieron aprobar si personas de su partido no están de acuerdo. Según la ley, se requiere utilizar del 50-50. Absolutamente todos los demócratas deberían votar a favor para que no se necesite ningún voto del partido republicano y se pueda aprobar varios proyectos. Sin embargo, esto se ha vuelto complicado, ya que el senador Joe Machine y Kristen Sinema no están apoyando a su partido en estas propuestas, lo que provoca un gran dolor de cabeza para los demócratas. Ya que si todos no están de acuerdo, esta ayuda se acabará este mismo año. Solamente se convertirá en una probadita. Mientras tanto, estos dos legisladores continúan presionando para que hayan conversaciones bipartidistas. Por otro lado, los demócratas liberales del Senado se están descargando sobre un grupo justamente bipartidista de senadores que trabajan en el acuerdo de infraestructura, advirtiendo que el esfuerzo por ganar el respaldo del partido republicano podría terminar en el apoyo de la izquierda, lo que subraya la dura resistencia que enfrentan los negociadores para guiar la propuesta a través de un estrecho Congreso dividido. La senadora demócrata Elizabeth Warren dijo, Seamos realistas. Es hora de avanzar. Los republicanos nos han retrasado bastante. Por su parte, el senador Richard Blumenthal expresó que no tiene confianza en que este grupo bipartidista llegue a un acuerdo y dijo que deberían tener su propio tiempo limitado para hacerlo. Pero señaló que realmente se debería desconectar estas conversaciones y actuar de manera rápida y firme. Al igual que se deberían preocupar por el tiempo que se pierde. La reprimenda pública está ocurriendo incluso cuando los líderes demócratas de la Casa Blanca y el Senado ya están dando tiempo a los negociadores de ambos partidos para ver si pueden llegar a un acuerdo que se pueda ser aprobado por el Congreso con un grupo bipartidista de 10 senadores. En particular, los demócratas están expresando su preocupación sobre cómo se pagará el paquete, ya que los senadores republicanos dicen que no habrá aumentos de impuestos y los demócratas han exigido nuevos impuestos a las corporaciones y a las personas de altos ingresos para pagar el plan. Pero el grupo bipartidista, en cambio, está buscando redirigir el dinero de la ayuda del COVID-19 y ha promulgado y mientras aumenta el impuesto a la gasolina sujeto a la inflación, son ideas a las que varios demócratas se oponen rotundamente. Mientras tanto, según medios, Mitch McConnell, el líder de la minoría del Senado, habría señalado que estaba abierto a que las conversaciones se desarrollarán. En cambio, otros líderes republicanos, sin embargo, han expresado dudas de que cualquier acuerdo alcanzado pueda reunir a los 10 republicanos necesarios para superar un intento de obstrucción. ¿Será que se logra al fin decidir si apoyarán los planes? Cuénteme en los comentarios. Hasta aquí el video de hoy. No se olvide, participe, suscríbase al canal y comente. Nos vemos en el siguiente video.